¿Qué pasa? Madre. Dime. ¿Podríamos hablar? ¿Qué sucede? ¿El examen de matemáticas te tiene así? ¿Ah? Ya habías dicho que tu resultado no sería bueno, ¿está bien? No, no es eso. Entonces, ¿ah? ¿No se trata de la escuela? Dime, ¿qué sucede? Madre, estoy muy intranquila. Lo he estado pensando, pero sigo sin entender. Está bien, hija. Dime, ¿qué sucede? Tal vez podemos resolverlo juntas. ¿Recuerdas cuando papá se intoxicó? Ese día me llamó para decirme que cambiara las cerraduras. Su voz estaba alterada y... No lo tomé en serio. Creí que solamente estaba de mal humor, pero... Cuando lo encontraste en la habitación de Ayaz, pensé que pudo haber hecho algo peor y yo... No, no, tranquilízate. No, amor. ¿Cómo ibas a saberlo? Por favor, tranquila. Solo fue un accidente. Creo que tal vez no fue un accidente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que sea una coincidencia que la intoxicación y lo de las cerraduras haya sido el mismo día? Papá había planeado hacer algo. No sé, tal vez pudo apagar el gas y también... No, no, Nilay. No sé por qué dices eso, hija, ¿no? Escucha, madre, es que... Nilay, tu papá nunca haría algo así, por favor. Solo escúchame. Sucede algo extraño, madre. Si consideramos sus recientes cambios de humor y... también su relación contigo, no me parece imposible que hubiera hecho algo parecido. Solo piénsalo. Si hubiera cambiado la cerradura sin saber que estabas arriba, ni siquiera hubieras podido entrar, ¿no es así? Sí. Eso supongo, sí. O se trata de otra cosa. Pero definitivamente sucede algo. Algo extraño. Sí, los escucho. ¿Es la hora de la melancolía con Serhan y Mehmet? No, no estoy melancólico, te lo aseguro. Eh... Primero debes escuchar a Serhan. Solo quiere decirte una cosa. Está bien, amigo. Sucede algo malo, ¿cierto? Ahora tengo mucho miedo. No puedo ni comer. Sí. Taylan. Oya y yo estamos juntos. Estábamos juntos. ¿Estaban juntos? Ah, ya lo sabía. Lo sé, amigo. Está bien. Te refieres a que trabajaban juntos en una sociedad financiera. Ya te lo había dicho Mehmet, ¿lo recuerdas? Tengo intuición. Pero, ¿por qué me dices eso ahora? ¿A qué viene eso? Amigo, siempre he sido muy intuitivo. Me doy cuenta. Engañarme no es nada fácil. Taylan, no es eso. Solo escucha. ¿Entonces? Taylan. Estuvimos saliendo Oya y yo. ¿Taylan? ¿Taylan? Amigo, ¿estás bien? Taylan. No, no reacciona. ¿Saliendo? ¿Saliendo con ella? Sí. Bueno, salíamos como novios. Es cierto eso de que no reacciona. Prepararé café y té. ¿Qué quieren tomar? Espera, yo te ayudo. Claro. No lo sabía. Lo sabía. No hay problema. Ella y yo cerramos ese capítulo. Además, Oya y yo hablábamos el otro día, ¿saben? En el parque. Corría. Gritaba mi nombre y no dejaba de perseguirme. Le dije que no lo hiciera porque Pelín podría malinterpretarlo y volver a lanzarla a la piscina o tal vez hacer algo aún peor. Me detuve para ver qué quería. Le dije, dime Oya, ¿qué es lo que pasa? El que Pelín y yo seamos una familia feliz, dime, ¿no es algo que te moleste? ¿Puedes soportar eso? Sé que podría ser molesto. ¿En serio? Bueno, no es fácil. Es algo que me duele. Pero no hay nada que hacer. Solo corre y sálvate, Tailand. Yo lidiaré con mi pena si es necesario. Me dijo que había algo entre ustedes, Serhan. Claro, después de todo, Serhan y yo tenemos una historia. Pero tú eres especial para mí, dijo. Si no estás de acuerdo, no sucederá nada. Si es necesario, lidiaré sola con toda esta pena. Oh, no lo puedo creer. Qué interesante. Exacto. Amigo, el amor te hace hablar así. Estaba buscando mi permiso. ¿Saben una cosa? Después de todo, en el pasado lloró por mí. Sí. Y ya que nos habías dado tu permiso, entonces comenzamos a salir. ¿Y de esto qué dice Merve? De verdad lo ignora. Ah, no puede ser. Finalmente, ellos terminaron. Ah. Escucha. La verdad no me dijo eso último. Probablemente no quería que pareciera que me estaba dando otra oportunidad. ¿Te entiendes? Ah, ya. Ya veo. Pero quiero preguntarte una cosa. Escucha. Dime. ¿Crees que Oya pueda ser... Bueno, podría... No sé. ¿Crees que podría ser una mentirosa? ¿De niña Oya era así? ¿Crees que sería capaz de recurrir a una mentira para obtener lo que quiere? En verdad no quisiera hacer esta pregunta, pero es necesario. Quiero que seas honesto. Mira, sé que es una pregunta ridícula. No, no, no te preocupes. Es una buena pregunta. Pero no es el caso. Oya tiene un carácter muy lindo. Solo eso puedo decir. Se enfada cuando alguien esparce rumores. Está obsesionada con la bondad y con la honestidad. Es una chica con un corazón lleno de nobleza. Solo eso. Pero Serjan tiene una opinión un poco distinta. Sí. ¿En serio? Señores. Entonces, creo que tengo que decirles una cosa. No sé si en verdad la conozco. Ya lo saben. Ella es una mujer. Puede suceder. Ahora está seguramente alterada. Saben que han pasado muchas cosas. Bueno, discúlpenme, pero conocen bien a nuestras mujeres. Saben que son capaces de cualquier cosa. ¿No es cierto? Y tal vez haya perdido el camino. Tal vez recurrió a una estrategia para poder lograr lo que quería. No creo que sea imposible. Ustedes me entienden. ¿Verdad, Mehmet? Bravo, Taylan. En serio, diste un gran discurso. Es verdad, hermano. De corazón, gracias. Eres un excelente amigo. ¿Lo ves? ¿Y no conocemos a la dueña de la casa? No, querida. Nadie la conoce. Es cosa de tiempo. Sí, pero creo que se mudará, Noe. Entonces veremos quién es. ¿Sabes quién compró la casa? No, querida. Tengo mucha curiosidad. Ay, pero ¿por qué tanto misterio? Yo tampoco lo entiendo. No lo sabemos. Espero que pronto lo sepamos. Ay, cariño. Me pregunto quién habrá comprado la casa. ¿Tú también tienes curiosidad? ¿Tú también tienes curiosidad? ¡Mijal! ¡Querida! ¿Cómo estás, Ayse? ¡Qué gusto! Hola, querida. Dime, ¿los nuevos dueños ya se mudaron a la casa? ¿Quiénes son? Bueno, no fui yo quien vendió la casa esta vez. Escucha. ¿No eres la única corredora autorizada en este lugar? ¿Por qué no vendiste la casa? Ah, Merve la vendió personalmente. Está bien, Mijal, bien. Ven, querida, vámonos. Hasta luego, Ayse. Mi pequeña. Ay, mira, las flores están muy hermosas. Ay, Arzu, anda, no vayas tan despacio. Ya, está bien, Pelín. ¿Por qué quieres que corramos? No entiendo. ¿Crees que solo se trata de un paseo? Bueno, sé que no solo es un paseo. Sé que solo quieres salir a caminar porque tienes curiosidad de saber quién es la nueva dueña de esa casa. Ay, por favor. Solo tengo un poco de curiosidad de saber quién es. También tengo curiosidad. Está bien, pero no seamos obvias. Escucha, Arzu, no quiero llegar tarde. Puede ser que ya se hayan mudado. ¿Y? Y ya lo sabes. Reventarás de curiosidad. Ay, Arzu, apresúrate, por favor. Puede ser que ya hayan terminado de mudarse. Solo me haces perder el tiempo. Bueno, no sigas perdiendo el tiempo. Esperaremos. ¿Qué sucede? La mudanza. ¿Ya está aquí? ¿La mudanza? Hola, mosquilla. Dile hola, chicas. ¿No sabes quiénes son? Ay, no lo sé. No pude dormir en toda la noche. Nadie sabe. Creo que viene alguien. Pero no sabe. Me hiciste venir aquí. No ha sucedido nada. Y parece que no somos las únicas. Creo que no será alguien. Ahí está la mudanza. Ah, mira. Ya llegó la mudanza. Ah, sé. No te acerques. ¿Será el camión de la mudanza? Seguro que son las cosas de la oficina. Espero que sí. ¿Dónde está? Pelín, no hay ningún auto. Tal vez vendrán después, querida. Debe ser por eso, Arzu. Claro. No veo ningún auto. Llegamos muy temprano. Ah, ¿oyá? ¿Dónde has estado? No te habíamos visto. Han sucedido muchas cosas. Merve se fue de Sarmasik. Ni siquiera nos dijo a dónde iba. ¿Te imaginas? Aún estoy en shock. Seguro que nos llamará. Reunirá a todas sus seguidoras y les dará una explicación. El mayor misterio en Sarmasik es la identidad del dueño. Nadie ha visto al nuevo dueño. No, ya no está. ¿Lo conoces? ¿En dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Está adentro? La estás viendo. ¿Qué dices? La compré yo. ¡Ah! 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 ¿Usted? ¿Usted, doctora, compró la casa? Mira nada más. Ya veo que tienes un oído prodigioso. Así es, Aizé. ¿Verdad, amiga? Siempre es la primera en enterarse. Ahora estás tranquila o ya compró la casa. Aún no sabemos el precio, pero ya te daremos los detalles. Mantente en contacto. Todos deben estar preguntándose lo mismo. No creo que yo sea la única. Sí, yo tengo. Claro. Tengo que admitirlo, lanzaste una buena pelota. La verdad, no nos dimos cuenta de que te estabas mudando de casa, pero buena suerte. Gracias, querida. ¿Belín? ¿Belín? Te quedaste callada. O ya me lo contarás todo. No es necesario. Lo descubrirás. Merve te lo dirá. Pueden compartir lo que saben las dos. No entiendo de qué hablas. Eso no importa. Ya lo entenderás. Ay, en fin, tengo mucho que hacer. Mudarse es muy complicado. ¿Necesitas algo? Muchas gracias, querida. Nos vemos, chicas. No entiendo por qué aquí. Tienes que reaccionar. Está bien. Ya basta. Ni que iba a venir. ¿Te lo imaginas, mamá? En verdad necesito estar ahí. Será fabuloso. Hija, tranquila. No he dicho que no. Mamá, todos en la ciudad irán. Tenemos que comprar los boletos antes de que se agoten. Nilay, hija, tranquilízate. Te juro que los compraré hoy, te lo prometo. Pero por favor, ya no sigas. ¿Sí? Por favor. Ayaz, llegaremos tarde. Mamá, ¿dónde están los papeles de construcción? Seguramente están arriba del buro, Ayaz. ¿Qué te dije anoche sobre no preparar tus cosas a tiempo? Date prisa, hijo. Corre. Ya voy. Ay. Mamá, ¿has hablado con mi padre últimamente? No, pero lo haré. Ya lo había pensado. Es complicado. Ese tema no me ha dejado dormir durante las noches. Mira, he estado pensando. Mmm. Quizás nosotras somos las que nos estamos precipitando un poco. No podría ser más que paranoia. No estoy segura de eso. Es extraño. Hay cosas que no encajan, pero ya veremos. No encontré. Vámonos. Genial, ya es hora. Que les vaya bien. Diviértanse. Nos vemos, mamá. Cuida a tu hermano. Nos vemos. A ver quién gana. Quién te ganó. Me estaré exagerando. Mehmet podría ser capaz de hacer algo así. ¿Y qué tal si Nilay tiene razón y solo estoy siendo paranoica? ¿Quién será? Ah, Mehmet. Buenos días, Erzo. Buenos días. ¿Aún no se han ido los niños a la escuela? Se acaban de ir justo hace un minuto. Bueno, me quedé varado en el tráfico, pero compré harina para hacer galletas para comer juntos. Muy bien. Qué gran idea. Pasa. Adelante. Comer esto es vida. Eres un genio. Encontraste el significado de la vida en una galleta. Fue en ti. Contigo tiene sentido la vida. Felicidad es una cosa resbaladiza y la entiendes cuando la pierdes. ¿No te parece? Te veo y me digo a mí mismo qué maravillosa mujer es. Entre más envejeces, te vuelves más hermosa. ¿Cómo es que sigues así de intacta? Esa sensibilidad, aún con esa calma, la vida no puede tocarte. No puedes hablar en serio, es suficiente. ¿Sabes qué es la separación? No hay intervención de caminos, ni cierres de puertas, ni estrellas fugaces en las noches, ni horarios de trenes. No existe nada, Arzu. Ya no hay esperanza que te alivie. Uno renuncia a su libertad como individuo. Sus ojos están en el camino como perlas cuya vida está rota. Es la separación. Basta. Está bien, creo que ya entendí, Mehmet. Las mañanas son diferentes estando contigo. Disculpa, creo que se me va a ser tarde, Mehmet. Es hora de que me vaya. Gracias por la harina, las galletas muy ricas. Eh, si quieres, quédate, ¿está bien? ¿Qué piensas que estoy haciendo? Cuando tu piel comienza a penetrar la mía, mientras mi vida fluye frente a ti cada vez menos. Solo que me queda esculpir tu figura con el vacío que me dejas. Habíamos pasado a una posición más protegida. Pero eso fue hace varios meses teniendo en cuenta la volatilidad del mercado que va incrementando cada vez más. Aunque gracias a los productos nuevos que pusimos en la cartera para generar más ventas, subimos hasta un 5%, que es considerablemente bueno. Muy bien, señor Arzu. Ha cumplido bien con su trabajo. ¿Podría mostrarme el documento que preparó? Sí, claro. Denme un minuto. Ember, ¿te encuentras bien? Sí, bueno, me refiero a que estoy lo mejor posible. Estar lejos o cerca de ti es muy complicado para mí. Estoy luchando con eso. Discúlpame. Es impresionante que los resultados sean positivos, sobre todo en un periodo tan inconsistente de ese mercado. Gracias, lo sé. Es impresionante. Sí que es impresionante. ¿Qué tal ese? Este me encanta. ¿Podría verte hoy? Arzu. Sí, mi vida. Claro que nos podemos ver. Ese te queda muy bien, amor. De acuerdo, chicos. Les diré algo. Como veo que se aman demasiado, les daré una oferta. Se los daré al 20%. Es excelente. Muchas gracias, señor. Tengo gran simpatía por las parejas. Arzu, el reflejo del sol en tus ojos es hermoso. No puedo quitarte la mirada de encima. Gracias, Mehmet. Podríamos no ir tan rápido. Creo que exageras un poco. No hemos hablado mucho. No puedo evitarlo. Te echo mucho de menos. Como si la primavera nos persiguiera. Sí, bueno, eso lo sé. Escucha, te cité aquí porque quería preguntarte algo importante. Claro, pregúntame. Contestaré a todo. Bueno, si tengo la respuesta. Aquel día que te envenenaste, cuando preparaste el té, ¿recuerdas si estaba hervido correctamente cuando lo tomaste? ¿Lo recuerdas? Supongo que estaba hervido. ¿Qué más da? ¿Por qué quieres pedir otra cosa para tomar? No, gracias. Estoy bien. Mejor sigue diciéndome. ¿Ese día cuando fuiste a la casa tomaste el catálogo de los proveedores? Así es. Pero como te dije ese día, no lo encontré por ningún lado. Espera un segundo. ¿Entonces me mentiste, Mehmet? Me dijiste que irías a la casa por tu traje. ¿Fuiste tú quien le dijo a Nilay que cambiara la cerradura de la casa? Esta situación me preocupa. ¿Qué sucede? Dime qué estás escondiendo, Mehmet. Arzu, espera. Yo ni siquiera recuerdo lo que estaba buscando ese día cuando me di cuenta. Ya estaba en el suelo por el desmayo. Mehmet, despierta. Mehmet. 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 Ya sé. Esa mujer volvió a nuestras vidas. Burgú regresó, ¿no es así? Mehmet, contesta. Mehmet, contéstame. Sí, está bien. Ella me buscó. Comenzó a hablar de muchas cosas sin sentido y estaba algo alterada. No quería que te lastimara. No lo sé. Es todo. ¿Es verdad lo que dices? Permitiste que esa mujer entrara a la casa y te envenenara, Mehmet. ¿Y qué más intentó hacer? ¿Pudo haber matado a Jazz? ¿O pudo haber sido a Nilay? Imagina que los niños hubieran estado. ¿Qué hubiera pasado? ¿A dónde vas, Arzu? ¿A dónde vas? Arzu. Ya verás. Contéstame. Arzu. Adivina. Iré a matarla. Iré ahora mismo. Lo haré con mis propias manos. No me llevará ni un minuto romperle el cuello. Arzu, espera, tranquila. Ella no me interesa de verdad. A mí la que me interesa eres tú. Por favor, créeme. No puedes dejar que esa mujer te controle. ¿Y qué harás? Ya hablé con ella. Le dije que se alejara. No nos molestará más. No te preocupes por ella. ¿De acuerdo? Pues no le creo. Arzu. Te prometo que así es. Déjala ya. La situación ya está bajo control. Por favor, mi amor, olvide el tema. Vamos. Sí, está bien. Yo iré al baño un momento. No tardaré mucho. Vuelvo enseguida y luego nos vamos. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Sí, me meto. Ve. Estás muerta. Te mataré. Eso te lo juro. Yo te voy a matar. Ahora sí vas a conocerme. Oye, ¿no eras entrenadora de pilates? ¿Cómo sacaste valor para entrenar kickboxing? Así será desde ahora. No habrá más pilates. Sacaré mi furia con esto. Tranquilízate un poco, campeona. Agradece que el costal no te golpea. Noacular. Pero no así elhat. No Risos. Gracias por ver el video. Es todo lo que tienes Apenas comí Ven aquí No te cuantas Está bien, está bien, calma Toma, toma Vamos, te enseñaré quién manda Está bien, está bien, ya basta, tranquila Aléjate ¿Estás bien? Levántate ¿Y? ¿Quién es el siguiente? A ver, acérquense ¿Nadie quiere pelear? ¿Nadie? Basta, suficiente por hoy Suficiente Puedo romperte la cabeza ahora mismo Tengo la fuerza de un león Tengo información nueva ¿Recuerdas la fisura en el cráneo de esa víctima? No coincide con su caída ¿Y luego? Quiere decir que alguien lo golpeó ¿Y hay alguna evidencia que lo afirme? No, aún no la hay Entonces hay que encontrarla para rectificar que la golpearon No hay nadie que pueda vencermelo ¡Reto a que suban y me reten! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Escucha, debemos atacar a esta mujer con todo lo que tenemos. Podría ser en la fiesta de verano, ¿está bien? ¿Estás hablando en serio? Hay que idear un gran plan. No sospecharán de nosotras. ¿Eh? Creo que enloqueciste. Voy a prepararte un poco de té, ¿de acuerdo? Marzu. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Claro, adelante. Pela en vino, está en la sala. No, necesito que hablemos en privado. Podemos hacerlo en la cocina. Está bien, vamos a la cocina. ¿Qué? Escuché que tú organizarás la fiesta de verano. Claro, la fiesta de verano. Así es, yo la haré. Eso es genial. Qué bueno que alguien seguirá con nuestras tradiciones. Sí, es la única razón por la que quise organizarla en esta ocasión. Burku tiene que asistir. ¿Qué? ¿De qué hablas si yo creí que la odiabas? Necesito que esté aquí, Oya. Va a ser algo especial. Tienes que confiar en mí, tranquila. Es algo personal. Arzu, esa mujer casi me mata, ¿recuerdas? Es una demente. Claro, lo recuerdo. Tengo un plan para ella. Es por eso que necesito que la invites. Nos dejará en paz, Oya. Claro, lo recuerdo. Tengo un plan para ella. Es por eso que necesito que la invites. Nos dejará en paz, Oya. Arzu, no quiero que hagas nada de lo que después te puedas arrepentir. Recuerda que eres madre, tienes hijos, no lo olvides. Lo estoy haciendo por ellos. Es mi deber mantenerlo a salvo. Y eso haré. Está bien, consideraré invitarla. Bueno, ¿por qué no me acompañas con Palin? No deberíamos dejarla sola. Si quieres, después seguiremos hablando del tema. ¿Está bien? Tienes que invitarla. Bien, lo hablamos después. Sé lo que debemos hacer. Primero nos cesaremos de las hierbas silvestres del jardín. Opino igual. Hagámoslo antes de que termine la primavera, chicas. Y la fiesta de Oya es el momento perfecto para hacer nuestra jugada. ¿De acuerdo, Oya? Yo estoy de acuerdo. El día será en la fiesta de Oya. No se lo esperaran. Y además será mejor, porque pasarán la mayor vergüenza. Chicas, ¿no creen que las dos están un poco confundidas? No, todo lo contrario. De verdad. Perdón, es que esa parte de ti no la creo. Estás embarazada. ¿De qué estás hablando? Ah, es un superpoder que Arzu posee. Solo con mirar tu cara, sabes si estás embarazada. En realidad es algo increíble. Cuando yo estaba embarazada, ella me lo dijo. Y cuando fui al doctor, todo fue verdad. ¿Lo estás? No lo estoy. Se equivoca. Sí. Ese superpoder ya no funciona como antes no está embarazada. Espera. Sí lo estás. Ay, ¿qué está haciendo? ¿Es verdad? ¿O crees que miento? Qué simpática. Agradezco tus buenos deseos, pero no lo estoy. Si ese fuera el caso, ya lo sabría, ¿no? Ah. Bueno, chicas, creo... ¿No tienen calor? Iré a cambiarme de ropa. Enseguida vuelvo. Arzu, ¿por qué tuviste que preguntarle eso? No. Arzu, ¿por qué tuviste que preguntarle eso? Buenos días. Te pido una disculpa. Me dormí sin darme cuenta. No te preocupes, tranquila. Arriba. Nos vamos. ¿A dónde vamos? Por el asesino. Podría ser. ¿Ya vamos? Sí, ya voy. Ay, perdón. No, no hay nadie. Espera. Regresamos después. Llévele ese vestido. Estoy segura que le encantará a su hermana. Hola, ¿qué necesitan? ¿Quieren un vestido de novia? ¿Ustedes dos son pareja? Tengo unos diseños hermosos. Estoy segura que les van a gustar. Eh, soy jefe de policía. Mi nombre es Kemal. Hablamos por teléfono hace un minuto. Por supuesto. ¿Ella está aquí? Así es. Está atrás probándose un vestido. ¿y por qué? Soy yo. Quema el jefe de policía. Necesito hablar con usted sobre lo que pasó en Sarmasik. Ese caso ya está cerrado. No... pienso hablar con ustedes. ¿O es necesario que llame a mi abogado para que venga? Así que les pediré que se retiren. O tendré que irme yo. Señora Burcu, tranquilícese. Solo queremos hacerle unas preguntas como parte de una investigación. Le prometo que no tardaré. Ya les dije que no. No hablaré con ustedes sobre algo que es del pasado. Por favor, déjenme en paz y váyanse de aquí. Eso haremos cuando podamos hablar. Si nos permitiera un par de preguntas... Der Yan, está bien. Nos iremos. Jefe, pero... Der Yan, vámonos. Está bien. Hay otro dato que me parecerá extraño, jefe. La lesión que se encontró en el cráneo de la víctima no concuerda con el ángulo de la caída. Entonces. Creo que fue antes de caer por la ventana. ¿Quieres decir que lo golpearon? Así es. Eso parece. Para provocar esa lesión debe ser alguien con mucha fuerza. Eso podría ser una explicación. ¿Eso quieres? ¡Toma esto! Tengo un plan para ella. Es por eso que necesito que la invites. Nos dejará en paso ya. Ya es muy tarde. El pasado quedó atrás y yo gané. Después de tanto tiempo estoy a punto de casarme. Aquí estoy. Y nadie podrá evitar mi boda. Yo gané. ¿Jugamos Tabu esta noche? Voy a darles una buena paliza. Eres muy competitivo. Pero no puedo. Juega con tu hermana. Sueldré esta noche. Pero entre dos personas no es divertido. Tendrás más oportunidades. Así que ya está decidido. Irás a esa fiesta. No hay nada que hacer, Nilay. Oye, hizo un gran esfuerzo. Estoy obligada. Entonces, vuelve temprano. Cuando todo termine. ¿Qué es todo? Bueno, solo es una manera de decirlo. Ese tipo de fiestas más bien parecen una misión. A eso me refiero. Ah, por cierto, Gisen vendrá con nosotros. Su madre tiene una amiga que vive por aquí. Sí, está bien. Puede venir. ¿Y qué tal si arreglas un poco tu habitación? Parece como si nunca la arreglara. Bueno. Hermana, tienes que aceptarlo. Ya veo. Ahora tengo que responder a tu ataque, ¿no? Ay, no. Ahí va. Mamá. Mira lo que voy a hacerte. Ay, no. Mamá, aquí hay algo. ¿Algo? Ay, mamá. Jugaremos esta noche y estarás bajo mi vigilancia. Mamá, ¿puedo ir contigo a la fiesta? No hayas ahí. No hay nada para ti. Ni siquiera será divertido. Y no quiero que seas testigo. ¿De qué hablas? ¿Ser testigo o de qué? Ay, no dije nada ni la. Y solo estaba murmurando. Vamos. 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 Anda, Jazz. Lávate las manos, ve. Está bien. Hola, papá. Hola, Nilay. Hija, ¿qué pasa? Papá, tienes que venir a casa urgentemente. No me preocupes. ¿Pasó algo malo? No, aún no, pero puede pasar algo muy malo, papá. Tienes que venir. Es urgente. Tengo que hacerlo. Lo haré por ti. De lo contrario, esa loca nunca se detendrá. Tengo que hacerlo. Acabaré con esto. Debo acabar con ella. No. 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 Mamá. Mamá. ¿Tenemos limonada? Sí, amor. Está en la cocina. Está bien. Al fin, papá. Hija, vine lo más pronto posible. ¿Dónde está tu madre? Dime. En el jardín. Espera, te lo diré. Escúchame. Habla, hija. No me asustes. Papá, mi madre está muy extraña. Está hablando de esa fiesta como si fuera a suceder algo muy malo. ¿Qué dices? Bueno, escúchame. Es como si fuera ahí a hacer algo malo. No sé. No va a divertirse, ¿me entiendes? Mataré a Burko. No sé cómo le haré, pero le partiré el cuello de un solo movimiento. Esto no puede ser. Eres una tontería. Estás nerviosa, tranquila. Papá, tómalo en serio. Se ha pasado toda la mañana murmurando como si fuera una loca. Papá, por favor, tienes que hacer algo. Mira, debes convencerla de que no vaya. Está bien. Hablaré con ella. Tranquilízate. Tengo que hacerlo. Debo acabar con ella. Entiendo. Está bien. Tranquilízate. ¿Cómo estás, Arzu? Estoy bien, Mehmet. ¿Qué estás haciendo? Nada. Disfruto del sol. Oxígeno y un buen clima. Lo disfruto mientras puedo. Como el aire acondicionado. Arzu, puedo preguntarte una cosa. Lo de Burku ha dejado de tener importancia, ¿verdad? Claro que sí, Mehmet. Ah, ¿a qué viene esto? Ese asunto se cerró. Ya lo olvidé. Quedó en el pasado. Se acabó. Ay, el té está frío. Iré a preparar café. Ahora vuelvo. Arzu. No lo hagas. Si tú le llegas a hacer algo, no podrás ocultarlo. Serás la única sospechosa. Estaría claro que tú lo hiciste. Todo apuntaría hacia ti. No lo hagas, Arzu. Por nosotros. Por la familia. Por nuestros hijos. No te comprometas. Sé exactamente lo que voy a hacer. Ahora voy a preparar café. Arzu. Te lo ruego. Tenemos dos hermosos hijos. Tienen un futuro brillante por delante. Pero si haces esto, su futuro estará arruinado para siempre. No lo hagas, Arzu. No lo hagas. Está bien. No haré nada, lo prometo. No iré a la fiesta. No te preocupes. No irás, ¿verdad? No, no iré. ¿Café turco? No, no iré a la fiesta. No iré a la fiesta. ¿Dónde está...? Perdón, estoy buscando a Burcu. ¡Burkú! ¿Burkú? Ahora vuelvo. Sí. Qué gusto verte aquí. Qué agradable sorpresa. ¿En verdad eres tú? ¿Qué te sucedió? Mi amigo y yo estamos haciendo algunos movimientos. ¿Estás bromeando? Ese hombre te dio una paliza. Solo estamos entrenando. Entiendo. Está bien. Escucha. Vine a decirte algo. ¿Sabes que en San Masí hacen una fiesta para recibir el verano? Así es. No puedes asistir. Mira. Después de todo lo que ha sucedido, no quiero que confrontes a Azul. Está bien. No iré a la fiesta, lo que tú digas. ¿Es en serio? ¿Entonces no irás? Ya te lo dije, Mehmet. En verdad será como tú quieras. Además, esta noche hay una pelea de kickboxing. La veré por televisión. Ah, eso es. Me devuelves la calma. Finalmente estoy escuchando unas palabras sensatas de tu parte. Genial. Déjame confesarte una cosa. Cuando entré aquí, tenía mucho miedo de verte. Pero supongo que el kickboxing te hace bien. Hace que te relajes. Es verdad, me relaja. Creo que me hace muy bien. Bien, me alegro. Entonces, me voy. Hasta luego. Nos veremos. Muy pronto nos veremos. ¿Entonces se cancelaron tus planes para esta noche? ¿La fiesta que tenías? Claro que no. Iré a esa fiesta. ¿Qué dices? Le dijiste a ese hombre que no irías. Tenía que hacerlo. Será una sorpresa. Estás muy extraña. Llegó el momento de partirle la cabeza a alguien como si fuera un huevo. Vamos, Pelín. ¿Dónde estás? ¡Baja los presos! ¡Me rindo! ¡Estoy empapado! ¡Ya basta! ¿Cómo estás, Arzu? Si viniste a hablar acerca de lo que llevarás esta noche a la fiesta, no estoy de humor para hablar de moda. ¿Cómo te imaginarás? Tenemos que hablar, Pelín. Entonces pasa. Deja de mirarme de esa manera. Estoy muy alterada y lo sabes. Vamos, dime de qué se trata. Deja de mirarme así. ¿Cuál es tu plan? Disculpa. ¿Quieres que ponga las cartas sobre la mesa? ¿Está bien? Pienso hacerle algo. Aburkú, ¿cierto? Es un peligro. Tengo que deshacerme de ella. ¿Deshacerte? ¿Dijiste? Sí, eso dije. Tengo que hacer algo. Y voy. Hacerle algo en la fiesta. Está bien, pero ¿por qué me lo dices? Porque tú también tienes un plan. Sé que quieres deshacerte de Merve. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya, Pelín, deja de fingir. ¿Sabes qué? Es un interruptor. Ay, Arzu, dime qué tontería estás diciendo. Debe ser algo que tiene que ver con electricidad. No sé qué importancia tiene. Así es. Podemos encender y apagar las luces desde dos lugares. Aquí vamos. Escucha. Supón que hay una luz. Y quieres apagar la luz. ¿O puedo hacerlo yo? ¿O piensa en lo contrario? Hay que encender una luz. ¿Puedo encenderla yo? ¿O puedes encenderla tú? ¿O tal vez yo? Lo que estoy diciendo. ¿Y si tú apagas la luz que yo quiero encender? La que quieres apagar. Tú la encenderás. ¿O bien entonces sospechará que fuimos nosotras? Todo pasará en la fiesta. Y yo no habré matado a Urku. ¿Y si ocurre en la fiesta? No le habré hecho nada a Merve. Bien. Listo. Enseguida vuelvo, Pelin. Puedes entrar sin que te vea. En su casa no hay seguridad. Oye, el café está delicioso. Felicidades. ¿En verdad? Buen provecho. Igual. Nadie sabe quién va a esa casa. Vive sola ahí. No hay ningún guardia afuera. Podría intoxicarse con la comida, ¿no crees? ¿Qué事 es lo mismo? ¿Qué pasa? Hiseme, ¿es en serio? ¿Qué pasa? ¿Ah? Esta no es una fiesta de Halloween. Es una fiesta de verano. Dime, ¿no estás aburrida de llevar el mismo distors cada año? ¿Qué dices? Si no es el mismo, solo es parecido. ¿Y en verdad parece el mismo? Los dejo. Sigan disfrutando la fiesta. Nadie se dará cuenta habrá mucha gente. Nadie se dará cuenta. Nadie se dará cuenta. Nadie se dará cuenta. Nadie se dará cuenta. Espera, pero, ¿y si la corriente nos arrastra a todos? Si no hay cortocircuito, no sucederá. ¡Suscríbete al canal!